Música Acá en el Paseros Artesanos, que está ubicado frente a la Plaza Libertad, hay una gran variedad de artículos y cosas para regalarles a cada uno a su madre en este día, desde pequeñas cositas que son pequeños detalles, atenciones y hasta abrigos, también hay parte de conservas, dulces, miel, distintos elementos de decoración y bueno, que lo hacen los artesanos de nuestro departamento con mucho cariño y mucha creatividad. Música Yo me encargo de las macetas de cemento, es mi emprendimiento, hago varios tipos y modelos, hay variedad de precios y variedad de diseños, los podemos, cuento con cierta variedad de stock y también podemos hacer pedidos personalizados. Me pueden contactar a través de Instagram, área en concreto se llama, área minas, y si no también por cualquier otra artesanía, se pueden contactar por el Instagram del Paseo de los Artesanos, que es paseodelesartesanos.uy Música Por acá hay distintas variedades de conservas, de dulces, por ejemplo este que son zapallos en almíbar y bueno, también hay picles de este lado, que la verdad que la presentación es fundamental en el momento del producto, más allá que son muy ricos, es toda la presentación. Es un lindo detalle para esas madres que les gusta comer algo dulce para compartir en la merienda. Una de las recomendaciones para el que le quiera regalar algo un poco más de decoración, más grande, es esta lámpara de pie, que bueno, que lo pueden en cualquier espacio de la casa ubicar. Bueno, también característico de nuestro departamento, que es miel de apiarios minas. A las madres que les gusta la decoración, también pueden poner, se les puede regalar un sendero. A aquellas madres que les gusta más lo agreste y más lo rural, con elementos bien de nuestro campo lavandestino. Imanes, que son característicos de nuestro departamento, con imágenes y pinturas recreativas de lo que es nuestras serranías, con colores que son pequeños detalles para esos regalos que son más, bueno, una atención.